Tigo Business ha anunciado el primer centro de excelencia en la nube, en la región centroamericana en colaboración con Microsoft. Este nuevo centro acelerará la adopción de la nube a través de las soluciones híbridas o nativas de la nube, así como también los esfuerzos de innovación y migración, reducirá el costo en general de la transformación digital y aumentará la agilidad comercial. Este centro estará compuesto por un equipo de ingenieros dedicados a crear y establecer las mejores prácticas, marcos y gobernanzas para las operaciones tecnológicas en evolución, de modo que las empresas cuenten con el apoyo y el asesoramiento en el desarrollo de soluciones basadas en la nube de Microsoft Azure. Dado con más de 1.200 certificaciones en cloud y ciberseguridad, el equipo de ingenieros de Tigo Business tendrá la capacidad de ofrecer desde Guatemala servicios profesionales, servicios administrativos y todo el soporte que la empresa de Centroamérica necesita para las soluciones de la nube de Microsoft Azure, cumpliendo con los altos estándares globales establecidos por Microsoft. Un nuevo centro de excelencia reafirma el compromiso de Tigo Business de promover soluciones tecnológicas corporativas modernas y refuerza una colaboración estratégica con Microsoft para llevar a las empresas guatemaltecas hacia un modelo de aceleración digital. Esta colaboración se enmarca en tres pilares fundamentales, nube comunicaciones unificada como servicio y ciberseguridad, siendo un hito importante para Tigo Business como referente multicloud en la región y ampliando sus alianzas con los mejores proveedores de la nube. Según el Boston Consulted Group, el Club Computer mantendrá una tasa de crecimiento superior al 25% anual durante los próximos tres años en América Latina. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.